¿Y se estudió en milí? ¿Y se estudió en milí? ¡Ahí! ¡Ah, sigue! ¿Qué? Al ataque. ¿Qué? ¿Te tocó muchas guardias? Muchísimas. Muchas. Y me metió en el calabozo. En el calabozo también, ¿eh? Estuve en Madrid. Tres años en Madrid. Y estuve cinco meses en el calabozo, que ya me hablarán mal que aquí. Cinco meses en el calabozo. ¡Muca! O sea, un frutico para cada... Porque saltábamos en el calabozo y nos íbamos a bailar a San Martín arriba, ¿sabes? ¡Anda, anda! A San Martín. Y me metió en dos meses, en otras dos meses otra vez uno. Pero como era cocinero, el primero fue sin perjuicio al servicio, ¿verdad? Fue cocinero antes que Freire. Sí, sí, sí. Fue cocinero antes de que Freire. Freire no he sido nunca. Cocinero sí, pero Freire no. ¿Dices tú de milí? Estudio de milí hasta los cojones ya de esta mañana. Ya ocho años, cerca de ocho años. Cerca ocho años. Apereste en Terenisa, ya pierde ese control. Oye, que ya, oye, que ya, no sé, fíjate, fui sueldo raso. En los años, cuando me han salido sargento, ¿no? Pues no, sueldo raso. Más raso que el culo un cheto, que el culo un choto. Nada, nada. Qué hostia. Qué, qué, qué te ha llamado. ¿Cómo? Te veo a tu hija, te he pegado esa hostia. ¿Dónde tienes a la hija? Ahí, en la... Ah, que vive en toda la zona. Sí. En la otra, ahí vimos, nosotros no lo ve, le vimos. Muy bien. Te lo llevo a la hostia, ¿eh? Ah, sí. La hija, ¿eh? O sea... No creo, no creo. El padre es bien majo, pues la hija... No, es caso que no, es una más buena que el padre. Claro que sí. Lo que tiene que haber enfado mucho alguna vez, me calienta un poco el morro. ¿El morapio? ¿Le calienta un poco el morro? ¡Eh! ¡Ya estás esforado! ¡Ya estás esforado! Ya te has esforado. No le va a ir por la caída de la amargura. Esta brazola no recula aunque vende la mura. Bueno, y vamos cada día a peor. ¡A peor! ¿Por? Ponlo, ponlo. ¿Por qué? Pues ahora os van a hacer aquí un parquecito. ¿Van a hacer aquí un parquecito para pasear? Ya un año y pico llevan. Eso es trabajar. Hombre, las cosas que se hacen, corrí, corrí, salen más. Mal, mal, mal. Hay que hacerlas despacito y tranquilo. Despacito y despacito van. Pero para que duré, para que duré. ¿Por qué veis a San Bruno? Hay que trabajar poco por si acaso despiden a alguno. Oye, San Blas, coge la herramienta y te vas. ¿En internet? ¿Cuándo salisteis en internet? ¿Este era? No, ya. Desde talazona.